¿Qué es el día de Durango? Como le digo a las señoras para demostrarles cuáles son las preocupaciones de Rodolfo y una servidora y que así como estamos trabajando en campaña a este ritmo acelerado, bajo los rayos del sol y con mucho entusiasmo, así vamos a gobernar el municipio de Durango.